que llevaba productos naturales, esto fue en la avenida Suba con calle 100, en el norte de la capital colombiana. Los uniformados del cuadrante al que pertenece este sector, donde se encontraban los delincuentes, dieron con la captura de estas personas gracias a la denuncia de la misma comunidad. El vehículo, que era conducido por una mujer, quien fue la víctima directa del robo, llevaba en su interior productos naturales, avaluados en unos 11 millones de pesos. Las autoridades investigan los antecedentes penales de estos tres hombres para proceder a la judicialización. Este es un nuevo caso en el que, gracias a las denuncias de los ciudadanos, por medio de las líneas habituales de emergencia, se frustran diversos delitos. Al respecto, habló el comandante de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel John Jairo Delgap. Fue un hecho que se presentó en la localidad de Suba, donde tres individuos despojaron a una persona de su vehículo, en el cual transportaban elementos naturistas. Gracias a la información oportuna de la ciudadanía, a la activación del pancadrantes por parte de las unidades de policía de esta localidad, se logró capturar a estos individuos, se logró la recuperación del vehículo y la recuperación de la mercancía.